Los mejores productos para cocinar sin aceite, papel airfryer en el top 4. He estado usando el papel para freidora de aire de Disney y estoy muy impresionado con su calidad. Es antiadherente y desechable, lo que lo hace muy conveniente para usar en la freidora de aire y la sartén. Además, es resistente al calor y se adapta perfectamente a la mayoría de las freidoras de aire. Lo mejor de todo es que viene en un paquete de 100 piezas, así que tengo suficiente papel para cocinar durante mucho tiempo. Sin duda, recomiendo este papel de pergamino a cualquier persona que busque una solución conveniente y práctica para cocinar y hornear. He comprado el papel para freidora de aire y me ha dejado impresionado. Es antiadherente, resistente al aceite y perfecto para freír, hornear, asar o cocinar. El tamaño es ideal, 17 cm x 4,5 cm lo que permite cubrir una gran superficie de la cesta de mi freidora de aire. Además, es fácil de usar, basta con colocar el papel en la cesta y ya está listo para utilizar. Los 100 piezas que vienen en el paquete son un gran valor, y hacen que valga la pena la compra. Lo recomiendo a todos aquellos que quieran mantener limpio y saludable su cocina. Me encanta cocinar en mi freidora de aire sin aceite, pero siempre tengo problemas con la limpieza. Pero gracias a estos papeles de freidora de aire, ahora la limpieza es más fácil. Son extra gruesos y antiadherentes, lo que significa que no queda nada pegado en la freidora. Además, son desechables, lo que hace que el mantenimiento sea aún más fácil y rápido. Y la cantidad de 120 piezas es suficiente para un uso prolongado. Sin duda, recomiendo estos papeles a cualquiera que tenga una freidora de aire. Este papel de freidora de aire Aikinu es una maravilla. Me encanta lo fácil que es usarlo y lo útil que resulta. Además, el hecho de que tenga 100 piezas me da la tranquilidad de que no se me acabarán pronto. El papel es redondo y es perfecto para utilizar en la freidora de aire, en el horno, para asar en la parrilla o en el microondas. Además, es antiadherente gracias a su capa de silicona, lo que hace que no tenga que preocuparme por la comida se pegue. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier amante de la cocina. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.